Noticias Telemundo, con Luis Carlos Vélez y felicidad a Veleira. ¿Qué tal? Buenas tardes, fueron reveladas hoy las primeras imágenes del tiroteo en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Este es el momento en que Esteban Santiago inicia el ataque. El video obtenido por el portal TMC muestra el instante en que el hombre de 26 años camina casualmente por la zona de reclamo de equipaje, saca el arma que traía escondida bajo un suéter y empieza a disparar indiscriminadamente. En este ataque, cinco inocentes perdieron la vida. ¿Qué motivó a Santiago a realizar esta masacre? En eso se centran ahora las autoridades que también tratan de explicarse por qué una persona que había reportado tener problemas mentales tenía en su poder un arma sin ninguna restricción. Los más recientes hallazgos señalan que el hombre de origen puertorriqueño habría planeado meticulosamente el atentado. Sofía Lachapel, desde el aeropuerto de Fort Lauderdale, tiene lo último sobre la investigación. Sofía, te escuchamos. Así es, estamos en la terminal del aeropuerto internacional y este documento que tengo en mis manos detalla la declaración de Esteban Santiago a las autoridades de paso a paso lo que sucedió aquí en la terminal 2, pero lo que no dice cuál fue el motivo del tiroteo. Este video de una cámara de seguridad obtenidas por el portal TMC dentro de la terminal 2 en el aeropuerto de Fort Lauderdale muestran a Esteban Santiago desenfundando su pistola y disparando en plena zona de recogido de equipaje. El caos y el horror se apoderaron de quienes están en la terminal. Minutos después fue arrestado e ingresado en una cárcel local. Este sábado se dio a conocer el contenido de su declaración a las autoridades federales. Santiago le dijo que compró un boleto de ida de Alaska a Fort Lauderdale y que declaró su equipaje que contenía una pistola semiautomática Walther de 9 milímetros y dos cartuchos, según la declaración jurada a un agente del FBI. El atacante explicó que a su arribo en la terminal 2 recogió el equipaje, entró a un cubículo en el baño de hombre, sacó el arma, la cargó, la colocó en su cintura, salió del baño y le disparó a la primera persona que tenía enfrente, que continuó disparando hasta agotar el primer cargador, recargó el segundo y continuó disparando hasta vaciarlo. El CRE llegó a disparar unas 15 veces antes del arresto. El documento también indica que disparó directamente a la cabeza de las víctimas y que no pronunció ni una palabra mientras caminaba de un lado a otro. En un punto salió y volvió a entrar a la terminal, momento en que fue confrontado por un alguacil del condado de Broward, quien informó que Santiago no puso resistencia, que soltó el arma y se tiró al piso. El hombre enfrenta cargos federales de cometer un acto de violencia contra una persona en un aeropuerto de aviación civil que terminó con alguien seriamente herido, usar y portar un arma de fuego durante y en relación con crimen violento y causar la muerte con arma de fuego. Los cargos son elegibles para la pena capital. La primera aparición de Santiago ante la corte será este lunes a las 11 de la mañana. Bueno, y todavía en la terminal 2 continúan realizándose labores de limpieza y todavía más aún hay más de 20 mil piezas de equipajes y de artículos personales que no han sido identificados y que las autoridades están trabajando en identificar para entregar a las personas que tuvieron que correr para salvar sus vidas. Desde el Aeropuerto Internacional de Fort Lorendel, soy Sofía Lachapel, Noticias Telemundo. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.